Música 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 Que si dicen cual es este juego Pues este es GTA 5 Este que yo lo tengo Bueno yo lo tenia desde hace como unos 4 meses No se Pero este es online Este es el GTA online Este esta mas chido que el modo historia Y soy millonario Es que llevo mucho tiempo yo con esto Pero no me paso las misiones Asi que quiero grabar con ustedes Algunas misiones Ya me tengo que tener cuidado Porque ya muchos me estan intentando matar Ya me quitaron como unos 20 mil dolar Por matarme Pero al menos tengo como unos Ahí Dinero del juego Y listo Y ella va a llegar para unos 300 mil dolares En el juego Pero como me mataron pues perdi otros unos 20 mil Y ahora tengo Doscientos mil Veinte Siete mil no se que Se que voy aqui A la planta industrial No tengo que parar No tengo que parar Tambien ya tengo una casa Es que son bien estafadores En el juego Tambien les dejo el link En la descripcion Para que lo pongan En el celular del personaje Hay como un modo Que lo escribes ahi En una aplicacion Que se llama Internet Le pones Le escribes la esta Ahí les dejo Que tambien se llama como Dinasti Dieciocho Asi se llama para Para comprar casas Pero solo recomiendo Los jugadores pobres Que tienen poco dinero En el juego Pocos dolares Del juego Porque Esto si que te Esto si que las casas Estan muy caras A mi les recomiendo algo Hagan misiones Online Hagan misiones Para poder Hagan las misiones Misiones de Las misiones Estas Y este es Survivan Este es super bien Bueno hagan ustedes misiones Si hacen las misiones Y van a dar dinero Depende de cual mision estes Hacen una Una ya mas avanzada Te van a pagar mas Pagan mucho Con todo ese dinero Yo no hice rico Bueno no tanto Porque aun no llevo el millon O tambien asaltando Las tienditas estas Que son como unos oxos No se No se Las asaltas Y ya te dan el dinero No ten juego Porque tambien te van a dar Dos estrellas de búsqueda Este juego Este juego Este juego Este juego Este juego Este es supervivencia Quiere decir que Van a ser infinitos Los Los enemigos Y tambien te regalan armas Creo Ah no Ah no no te regalan Nada mas te las regalan También pueden ir al mercado negro Y las compran Si que son muy buenas armas Las recomiendo A ver También compran el gt online Digo Instalense todos los packs Online Para poder Jugar al gt online Esta muy chido También si no saben como Les puedo mandar un video O no se Porque ya no se puede repetir Porque si tu ya tienes el online Pues no Mejor les doy una guia De como Tienen que comprar todos los packs Se van a modo historia Y les va a aparecer como Unas opciones Que se va a llamar Gt online Le pican a A gt online Otra vez Es que Le picas una opción Donde dice gt online A la A Le picas otra opción Que tambien se llama igual Y le pones ahí Y le pones ahí A ver Y le pones ahí Partida abierta Y así ya te Ya puedes Le pones No Partida adelante Así se llama A mi me aparece así A mi me aparece así Le pones así Y ya te deja entrar Y te va a aparecer una cinemática De base Que vas en un aeropuerto Y muchas tiendas Muchas de esto Te va a aparecer una cinemática Una animación Esta es una manera Para que no te maten Que no te maten Así Muy rápido Nada mas Los matas así Y así es más fácil Ya les puedo dar los botones De como Ya les puedo dar los controles De como moverse Y así Ahorita nos vamos a ir A recoger el dinero Si te mueres Te matan En la oleada Te van a dar la propina Depende De cuantas oleadas Sobreviviste Más te van a pagar Mira un rifle de salto Que hoy yo también tenia Ah no este es otro Rápido agarra el bote aquí Vete que se acaba el tiempo Agarra todo el dinero este Y los cadáveres O sea ahí vienen pa'ca Agárralo rápido rápido Aquí viene A ver sigue 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 Agarra toda la lana No pero ya 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 Correle correle Eso lo dejas más 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 después Más tarde Aquí vienen Aquí vienen Ahí vienen ahí vienen A ver tapa Cúbrete aquí Igual También les recomiendo No gastarse el dinero Lo tonto O que no van a perder más Ni regalarle armas A los jugadores Si hay uno Si hay como unos botones Que si le picas a la i Si esta cerca de un jugador Le puedes picar a la i o a la b Para regalarle pistolas Armas Unición O no lo recomiendo Porque eso es pérdida de 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 dinero De 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 Tendrán Tendrán que saltar más tiendas Y también las tiendas se acaban Porque si te aparece una palomita De color negro En una tienda Es decir que ya la saltaste Ya no te va a dejar Creo yo Creo que ya se le ha sacado el dinero Creo que ya se le ha sacado el dinero Ahora puedes ir a las tienditas esas A comprar comida Para regenerarte Me voy a comprar un departamento En el juego Y acá Esos están más caros Estoy ahorrando Bueno si ya me alcanza Pero quiero unos Los rojosos Ahora ya voy a morir creo Ahora me mato este Y no Ahí viene uno para acá A ver Mámonos para acá Porque aquí ya viene No ya me mata Es que está mejor jugar con amigos O con gente desconocida Que se una a tu servidor Porque así te Te ayudan Y así vas a sobrevivir Más oleadas Y ahora esta misión no la he jugado Bueno eso fue todo Y le di suscríbete